Todo buscando la gomita, todo buscando la gomita por acá abajo, todo por acá abajo Yo estábamos hablando y la apoyé acá, si no retrocedé la filmación, ¿te acordás que una vuelta en corriente está ahí? Sí, sí Todo buscando la gomita, todo buscando la gomita por acá abajo, todo por acá abajo Yo estábamos hablando y la apoyé acá, si no retrocedé la filmación, ¿te acordás que una vuelta en corriente está ahí? Sí, hicimos así, retrocedimos la filmación y encontramos donde habíamos parado La retrocimos, retrocimos Retrocedimos la filmación y encontramos, bueno fíjense, estaban todos buscando por acá abajo y ojo de águila cabral Mirá dónde estaba la gomita esta La reptísima madre Ahí está Te voy a dar de andar paseando por ahí, mirá acá la pongo, eh El fantasmita fue Usted tiene unánima acá por el... Alicia Alicia Así la llaman La llamamos Alicia, con saída ¿Qué es lo que pasa? Se aparece a la tardecita, a veces por la mañana, una chica todavía blanca Paso por el palco, paso por la mañana, a veces se me asoma el tanqueo ¿Usted siente una presencia? Claro, y por ahí cuando estoy trabajando concentrado en el torno, siento como que alguien me dio vuelta en la puerta y se corre Y pienso que es Vanina, y vengo para acá, ¿me buscabas? No me dice Vanina Entonces fue Alicia Mire usted, y si un día Vanina la encuentra con alguien, usted le echa la culpa que es Alicia Pero es fantasma, no vale, porque no hubo una cuestión, porque no se siente No hubo una cuestión carnal, claro No, ya es todo espiritual, eso es espiritual, como con Dios Claro La monja y los curas no se casan con Dios Claro, usted con Alicia en todo caso, si lo agarra Vanina en falsa escuadra Bueno, encontramos la gomita esta entonces, ¿no? Se la había llevado Alicia ¡Gracias!